Resumen, no sirve esas cosas de la tecnología para la segura pública, es un plan más invasivo a la privacidad, es un plan, no sé, es lo mismo que trajo cuando, ¿se acuerda cuando trajo Giuliani? O sea, es mucha faramalla y poca efectividad, así que en resumen eso pienso de ese plan. Pues muchas gracias, maestro. No, doctor Isaac de Paz González, te agradezco muchísimo, ya nos veremos otra vez. El doctor se despide, pero yo me quedo un rato más con ustedes y déjenme decirle quién está aquí.